Acaríciame Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndote la voz Acaríciame y sienta dentro de tu piel Encuérdeme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y de la piel Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que el aire abriza igual que mi pasión Que vibra como Dios con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndote la voz Acaríciame y sienta dentro de tu piel Encuérdeme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y de la piel Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Acaríciame y acaríciame Que la reina brinda igual que mi pasión Que la reina brinda igual que mi pasión Y termina como Dios con este amor Con este amor Con este amor Acaríciame y gráisame como te beso yo Acaríciame y acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre Que esté en mi lecho haciéndote El amor